¡Wooow! ¿Dónde estamos? ¡Mira! ¡Nueva vecindad! ¡Conozcamos a nuestro vecino! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo estás? ¡Mira eso! ¡¿Qué te hemos hecho?! ¡El verdadero bot de carga! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Y eso! ¡Los gamers jamás se rinden! ¡Oigan amigos! ¡Soy yo, el verdadero Mordecai cuatro, cinco, seis! ¡Y yo, Intenso Rigby! ¡Wooow! ¡Y hoy jugaremos Hello Mabel! ¡La versión Alpha 2 porque ustedes pidieron un juego que todavía no está listo! ¡Gracias chicos! ¡Muchas gracias! ¡Sí, ustedes mismos! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Vamos a intentar hacernos amigos del vecino! ¡Juguemos Basketball con él! ¡Invitemos ahora a nuestro vecino! ¡Ahora decimos que no están con nosotros! ¡Aaah! 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 ¡Que no me gusta lo haciendo! ¡Que no podemos parar! ¡Que no son cosas! ¿Qué? ¡Toma esto casa! ¡Y esto también casa! ¡Y eso! ¡Y eso también! ¡Uno más! ¡Toma esto casa! ¡Toma esto también! ¡Ehhh! ¿Puedo jugar una vez? ¡Aaah! 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 ¡Toma esto! ¡Esto! ¡Aaah! 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 ¡Y yo coro! ¡Yo coro! ¡Yo coro! ¡Muy, muy lejos! ¿Ya lo perdimos? ¡Aaah! ¡Yo creo que sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No basta el nacer! ¡Hagamos los pasos con él! ¡Buenayla! ¡Vecinito! 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 ¡No! 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 Vamos a tratar de jugar correctamente. ¡Vamos! ¿Qué hace esto? ¡Aaaaaaah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No explotó! ¿Qué tal si seguimos esto? Esta cosa parece sospechosa. ¿Para qué son estos cables? A ver, pero no los llevan. ¡Apenas esto en mi película! ¡Aaah! ¡Es el exterminador del vecindario! ¡Eeeeh! Oye, Mordecai, ¿sabes qué es? ¡Quiero murarme de aquí! ¡Mapacho! ¡La respuesta estaba justo en nuestra cara! ¡Totalmente! ¡Así que chicos! ¡Eso fue nuestro Minecraft gameplay! ¡Suscríbete! 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 ¡Es muy odio! ¡Uy! Y entramos a la casa y agarramos esa palanca de destrucción! ¡Quiero esa palanca! 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 ¡Está mejor! ¡Ay! ¡Mejor intentemos por esta! ¡Ah! ¡Entra allá! ¡Entra allá! ¡Mira! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Tengo miedo, Ricky! ¡No tengas miedo! ¡Veamos qué hay en este lado! Ahora abrimos aquí y vemos que tenemos... ¡Una linterna! ¡Agarra una linterna! ¿Linterna? ¿Y ahora para qué usamos estas linternas? ¡Agarra una linterna! ¡Agarra!